San Vicente previene. Hola, un saludo a toda la comunidad sanvicentana. Mi nombre es Mario Gaete, soy el quimiciólogo del Departamento de Salud. En este minuto estamos con el equipo de testeo en terreno, son los testeos masivos que estamos realizando. Y en este minuto, en esta oportunidad nos encontramos en la Feria Libre de la Comuna San Vicente, testeando principalmente a los locatarios que están en sus puestos, a los feriantes, a toda la comunidad sanvicentana que también esté participando en las compras y a todo el público en general. En estos minutos nos encontramos con el equipo desarrollando el testeo masivo, principalmente está dirigido a los feriantes y público en general. En esta oportunidad nos encontramos en la Feria Libre, más adelante vamos a estar en otro recinto, los cuales van a ser avisados y los cuales van a ser coordinados a través del Departamento de Salud junto con la Municipalidad. Así que un saludo a todos, importante y nunca olvidar todas las medidas preventivas, ya sea el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento físico. A cuidarse, esto todavía no termina y es responsable de cada uno de nosotros tener una buena evolución de esta pandemia que nos está afectando a todos los chinos. Así que un saludo a todos y a cuidarse. Mi nombre es Humberto Nelson Núñez Cantillana, he venido aquí voluntariamente a hacerme el test PCR porque es necesario que todas las personas nos hagamos esto porque así estamos más seguros. Y es bonito de que el CESPAM colabore con el pueblo para que así todos estemos cuidándonos de este problema tan grande que es el COVID y que la gente sea cuidadosa, que seamos responsables de lo que realmente está sucediendo. Yo creo que eso sería mi mensaje para todo el pueblo de San Vicente, Tahuatahuas. Soy Erika Espinoza Peralta, soy la primera directora acá, la única dirigente que está todo el día acá en la feria de abastecimiento de anoche hasta hoy día, hasta la una. Agradecida que vengan aquí a hacer el test y agradecida de la Muni que los mandan para acá para que la gente aquí estemos tranquilos y agradecida del alcalde porque lo ha tenido trabajando, hemos trabajado bien, todos hemos buscado las mascarillas, guantes, de todo. Andamos bien equipados acá trabajando todos los que venimos a vender los productos acá. San Vicente previene.